3 2 2 2 ¿Todo bien? ¿Todo bien? Pasi, pase Gracias Creo que tenemos eh ah Para nosotros, estoy desde las 4 de la mañana, despierta, haciendo reuniones. No, lo entiendo, ¿eh? No, por eso te dije, seguro cuando, tenía la esperanza que cuando vos llegues yo iba a estar durmiendo, pero no. Todo lo que necesites lo podemos hacer, María, todo. A mí lo que me preocupaba un poco, que bueno, quiero pensar que era para ambos lados, era saber exactamente en dónde estaba parado, sobre todo porque hay temas que sí se tienen que manejar con mucha delicadeza, tanto para ustedes como para mí. Después que vos me contaste, googleé, y ahora entiendo mucho más lo que me estás diciendo. Ok. Estabas hablando de Anaya, me estás hablando de tu hermano, ¿no es cierto? No me equivoco. Ajá. Mira, yo lo que, lo que yo pienso es lo siguiente. Hay, hay, hay varios temas. Está, está, tengo una gran redimensión en cosas de alimentos, alimenticias que nos hacen la muerte con los, con los permisos. ¿En México? En México. ¿En qué parte de México? En, en el, en el gobierno federal. En, neumáticos. Ok. Porque neumáticos también necesitan aprobación y, y testeo y qué sé yo. Ajá. Y eso serían las, en, las dos cosas que a mí me gustaría empezar. Que son muy, muy fuertes. Mucho, mucho dinero. Estamos hablando del mismo equipo que estamos hablando ahora. Ajá. 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 Entonces, ellos están dispuestos ahora a poner mucho más dinero de lo que en realidad se necesita. Ajá. Para traer, para hacer toda la infraestructura. Ajá. Para que esa infraestructura después sirva para que nosotros podamos hacer nuestros arreglos. Ajá. Ajá. ¿Te parece que es algo que puedes trabajar igual? Ajá. 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 Te digo, le damos tiempo a que suceda este cambio que va a haber en el gobierno, se va a ajustar, va a tardar en ajustarse, yo pensaría que hasta finales de agosto, a nosotros eso nos sirve muchísimo, ¿por qué? Porque podemos pasar desapercibidos y ya de ahí empezamos y protegemos los intereses de ustedes y de los inversionistas y de todo el mundo. Porque en cuanto a ayudar al candidato ahora no... No, eso ahorita no es... Espero que hayan hecho un buen trabajo ustedes y que ganen, creo que si no... El tema es que hay muchos intereses involucrados, entonces no solamente es que nosotros hagamos esto, es que también del otro lado la contraparte también está haciendo lo mismo, entonces pues bueno, pero el dinero es dinero aquí y en China. Entonces siempre hay alguien que diga, oye aquí vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, es... Y si queda, pues en este candidato, se nos abren las puertas, pero para... Entonces con eso nos vamos muy bien.